Mi vida al servicio de Dios Es el lema que vibra en mi ser Al lado de Cristo persisto en vivir Y así muy feliz siempre está Andando, sonriendo, sirviendo Cantando al cielo yo voy Pues quiero sentir el placer de vivir por Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video